El tercer foro territorial como parte del proceso preparativo rumbo a Hábitat 3 se desarrolló hoy en la Universidad de Cuenca con la participación de la sociedad civil en las diferentes mesas de discusión. Cristina Gómez, técnica de la dirección de Hábitat, explicó que el gobierno ecuatoriano busca que la propuesta que llevará el país a la conferencia Hábitat 3 sea construida con los aportes de los diferentes sectores de la sociedad bajo determinados ejes. Las ejes que estamos trabajando son ciudades equitativas, ciudades sustentables, ciudades productivas y recuperación de lo público. Y asimismo estos ejes se articulan a las unidades de política y a los documentos temáticos que se vienen discutiendo en el contexto internacional. Otros dos foros similares se ejecutaron a finales de marzo en Urcuquí y Puerto Viejo. Al respecto, José Morales, director de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, explicó cuál es la finalidad de estos espacios que buscan la participación de la ciudadanía. El principal objetivo de poder tener una posición nacional no es únicamente tener con qué discutir en Hábitat 3, una posición para discutir en Hábitat 3, sino que nos sirva como base para un gran acuerdo nacional, de una agenda nacional urbana, de qué ciudades realmente queremos. El evento Hábitat 3, que se desarrollará en la ciudad de Quito del 17 al 20 de octubre de este año, generará la nueva agenda urbana internacional, la cual servirá como referente para la agenda de cada país.